Bienvenidos al mundo del bellaqueo. Como en el bloque B, de la G.C. O a este motherfucking baby, al caer en pa. Siempre que sale, nunca se guarda. No tiene panty bajo la falda. Es una friki, nada la calma. Me le pego y se lo arroso por la espalda. Y se le ve, se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Y se le ve, se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha más. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha más. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Wow, bienvenidas al party. Mucho bellaqueo para everybody. Yo repartiendo bichos de gratis. Mami, ponte bruta. Y rápido me pongo pati. Siempre he sido un criminal y no soy nata. Ella busca un tipo como Yao. Que le mete el organo. Que le llegue a la garganta. Y le bloquea el oxígeno. Puede ser que te llegue a la matriz. Te voy a hacer hablar por la nariz. Tengo la corte y lo ve refulete. Yo te mando a buscar donde estés. Dile a tu novio que no inventes con este. Que se muere como me conteste. Y nos vamos a todas. Tú eres infante y no te hagas la santi. Estamos más sueltos que Joel y Randy. Tu casa vale un millón y tanti. Y son todas bienvenidas, bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha mari. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha mari. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. A ella le gustan los nenes correctos. Y yo por dentro soy tremendo insecto. La cojo y la parto sin pretexto. Y la pongo a falsetear como de la ghetto. A ella le gusta como se lo meto. Ronca de fina pero es del ghetto. A ella le gusta como yo la aprieto. Que guarde el secreto, los nuestros discretos. Esto es guayoteo a los FLO. W de malo FLO, tu gato mamo. Cuando me dio el traviscollo. Te negó y me dijo que sola llegó. Y no se arrepintió porque conmigo se quitó. Toda la noche, no trajo Gucci ni pantisita, Jorge. Hicimos un casualón dentro de la Porsche. Pero después que me cucaste y me activaste. Tú te quitaste. Easy, homie. Oh. Está escuchando los bellacos de la rima. Toda la gargita con el chiste haciendo fila. Se pone en las tetas pa'l de shots de tequila. Y queda en mi cama boca arriba. Mi bicho la pone por encima. You know. Le gusta salir tarde, después de la 13 activa. Solo con vos, con la mano arriba. Villapi con botella, sigue aquí a la baby. Bienvenida a Salpa. Arriba. Mucho maldanteo, mucha más. Arriba. Tanto que afrontaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Welcome to the house of Fletcher como Chen. SQ me tiene el beat de rehén. Puse pantallita en el paizón sin sostén. Ella quiere que le den, 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 den. Ella parece que no sale de su casa. Sabe que yo tengo la melaza. Llega pa' quemarlo en la terraza. Baby, eso con leche se te pasa. Aquí lo que hay es, mama, eres Q. Lamberto, tú eres hija, pu. Bienvenida aquí lo que hay es, mama, eres Q. Lamberto, tú eres hija, pu. Todas bienvenidas al party. Mucho maldanteo, mucha más. Tanto que afrontaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party. Mucho maldanteo, mucha más. Tanto que afrontaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Uh, 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 uh